Bien, muchísimas gracias por el contacto a esta hora, lo establecemos desde el INSS en Nueva Granada y acaba de llegar el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela y presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, la importancia de esta fecha en nuestro país. Vemos nuevamente al pueblo, el protagonista en las calles de Venezuela. Bueno, primero un saludo a toda Venezuela que hoy 23 de enero recuerda con mucha fuerza y mucha pasión lo que ocurrió aquí hace ya más de 5 o 6 décadas. Nuestro pueblo fue defraudado, salió a la calle, fue defraudado por las élites políticas, por las cúpulas empresariales, por las cúpulas financieras y apoyada por el imperialismo norteamericano y de ahí nació la dictadura de punto fijo, la verdadera dictadura, la última dictadura que hubo en nuestra patria. Hoy vuelve nuevamente la derecha a amenazar, vuelve la derecha a intentar causar y generar terror, miedo en nuestra gente diciendo que hoy es el día, no, hoy es el día del pueblo que fue traicionado, que más nunca va a volver a ser traicionado, del pueblo valiente, del pueblo rebelde, este pueblo que está en la calle y que sale a todas las convocatorias que convoca la revolución bolivariana, que hace la revolución bolivariana. Ya salieron, nosotros anunciamos con bastante antelación los sitios de salida de las marchas, ya están saliendo y ya nosotros vamos a salir aquí para encontrarnos en la plaza Oliari. Mucha fuerza patriótica, mucho orden, nosotros marchamos por la paz, marchamos por la soberanía, por la independencia, por la vida, por la patria y marchamos para que este pueblo no sea traicionado nunca más, nunca más. Nos gustaría conocer, el vicepresidente para la comunicación y la información denunciaba falsos positivos también para generar violencia en la concentración de la oposición también, estos falsos positivos, pero además también ha habido la relación de los grupos de voluntad popular con los grupos de violencia y el asalto a la institución militar en días pasados. Claro, pero no solo es el detalle de lo que ya nosotros sabemos que ellos son capaces de hacer, de infiltrar gente en las marchas, generarse daños a ellos y si ven a alguien parecido a un chavista en sus concentraciones le prenden fuego. Es importante que el mundo recuerde y sepa que ellos son capaces de prenderle fuego a una persona solo porque parece chavista, porque no les cae bien el color de la piel o su pelo o su forma de ser o la manera de caminar. Tiene que ser de sangre azul para ellos darles su pase de tranquilidad y de paz en una manifestación de ellos. Ahora se les suma que un grupo de sargentos salieron reducidos, minoritarios, salió, se robó unas armas, parte de esas armas no han sido recuperadas. Nosotros lo dijo ayer el ministro Jorge Rodríguez, esas armas están en manos de grupos de voluntad popular que ellos mismos están diciendo que los iban a encontrar en Plaza Oliari de grupos de voluntad popular y pudieran usar esas armas en contra de ellos mismos, cosa que ya han hecho en reiteradas ocasiones. Recordemos el año 2002, recordemos las veces que han colocado francotiradores y han matado a su propia gente, inclusive contra nuestra gente. Eso no nos va a meter miedo, por cada uno de nosotros que caiga se levantarán miles. Pero ahora le están agregando a todo eso la contratación de grupos de delincuentes. Han estado operando en las noches grupos bandas armadas, bandas armadas de delincuentes financiados por la derecha venezolana, persiguiendo al pueblo de a pie en los barrios para generar terror, para meterles miedo. Esa gente a pesar mucho de ellos, ser de esos lugares, otros vienen de otros sitios, parece que no conocieron a su pueblo. Ese pueblo cuando lo aprietan reacciona con más fuerza, cuando lo presionan se levanta con más fuerza y dice presente, siempre, siempre, siempre. Hoy esto es una demostración, una manifestación hermosa, vamos ahorita a salir caminando y un río de gente, un río de pueblo dispuesto a seguir luchando por la patria. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, decía que el presidente Nicolás Maduro nunca ha sido electo de manera democrática en Venezuela. A eso se le suman las declaraciones de Marco Rubio cuando dice que hoy es el día de la democracia en Venezuela, calle sin retorno. Como un análisis, digamos, de estas declaraciones que por demás han sido muy graves, como lo ha denunciado el presidente Nicolás Maduro. Mira, Mike Pence, sobre la elección de Mike Pence, hay más dudas que sobre la elección de Nicolás Maduro. Él es llave, junta con un presidente que fue electo con menos votos que el que llegó primero. Pero es el presidente de Estados Unidos, una democracia muy rara, una democracia de élite, de grupo. Con respecto a Marco Rubio, él está muy desesperado. Es el desespero del odio, es el desespero del fanatismo religioso, es el desespero, bueno, que los ha llevado a declarar estupideces, a declarar gafedades, a darle órdenes a los de aquí y no se cumple nada. Nos hablaron del 5 de enero, nos hablaron del 10, del 11, ahora es el 23. ¿Qué va a pasar? Que mañana va a ser 24. Y Marco Rubio va a tener que calarse a Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela. Y Mike Pence va a tener que calarse a Nicolás, el presidente de Venezuela. Va a tener que aceptarlo porque Nicolás tiene mucha más legitimidad que ellos. Fue electo por la mayoría de los venezolanos en elecciones libres, transparentes, vigilada por el mundo entero. Que la oposición no haya querido participar, eso es el problema de ellos. No participó solo porque no se pusieron de acuerdo para elegir su candidato. No porque haya habido condiciones favorables. El CNE, con ese mismo CNE se eligieron ellos en la Asamblea Nacional. Ganaron con ese mismo REC y nosotros reconocimos. Con ese mismo REC decían ellos que iban a ganar 20 gobernaciones, 23 gobernaciones. Fueron a elecciones y perdieron, esa es la verdad. Se dieron cuenta que no son mayoría. La mayoría aquí la tiene el pueblo revolucionario y el pueblo rebelde. La Asamblea Nacional en desacato nombró un nuevo embajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos. Su opinión al respecto y la revolución boliviana, ¿cómo va a salir de esta nueva agresión imperial? Bueno, no nombraron a un nuevo embajador. Ese cargo estaba vacante. Era el cargo de María Corina, como representante especial. Ese cargo estaba vacante de que María Corina lo abandonó. Pues ellos decidieron nombrar a alguien que seguramente servirá mediáticamente para algunas cosas, para generar ruido, pero que no tiene ningún valor más allá de los simbólicos. No se atrevieron a nombrar a un embajador porque saben que ahí pasa en la raya. Y cuando pasa en la raya la justicia va a actuar. El que tenga ojo que vea, el que tenga oídos que escuche, pero el día que ellos pasen la raya la justicia tiene que actuar. Ya hay una investigación abierta, cada quien que asuma su responsabilidad. Nosotros estamos obligados a preservar la paz de este país. Que nombraron a Tarre Briceño. Lo raro de eso es quién es Tarre Briceño. Es un tipo de Copey, de la extrema derecha de Copey, del Opus Dei, de los círculos más viciosos de este país. Digo viciosos, fanatismo, político, de extremismo. Y lo nombraron ellos. El mensaje de ese nombramiento va más allá de quién en Venezuela está dirigiendo a la oposición. Algunos ingenuos creen que el líder es Guaidó. No, el que va a ser líder de Guaidó. Guaidó, que lo conocemos, que nosotros lo nombramos. Lo ponemos ahí en la palestra, pero Guaidó tiene... Por ellos mismos, la oposición le ha puesto fecha de vencimiento a Guaidó. La fecha de vencimiento de Guaidó es el 5 de enero del 2020. Cada día que pasa, él está por un año, ya no le queda un año, ya le quedan 11 meses. Cada día que pase, es un reloj para él. Está presionado, lo presionan por todos lados. ¿Cómo va a responder? No lo sabemos. No lo sabemos. Si se deja llevar por el extremismo, seguro va a cruzar la raya y nosotros tenemos que actuar. Él y el que la cruce. Él y el que la cruce. De manera que a Tarres no lo nombraron. Tarres debe recibir de María Corina en los próximos días. Debe hacer un acto grande como representante especial ante la OEA. Recordemos que yo no entiendo cómo es la cosa porque a María Corina la nombró el gobierno de Panamá, ¿verdad? Gobierno de Panamá, sí. Ahora seguramente a esta la está nombrando la Asamblea Nacional... A este señor la está nombrando la Asamblea Nacional en desacato. No sé cómo se van a poner de acuerdo para acta de entrega. Bien, agradecemos esta hora las declaraciones del primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello. Pero vamos a escuchar más impresiones. Trabajando con nuestro pueblo, siempre, siempre al lado de nuestro pueblo. Y en verdad, la Asamblea Nacional Constituyente es un ente de altísimo nivel político. Tan alto nivel político, tan alto nivel político que es la institución de mayor nivel consagrada en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y como nivel político tiene que actuar. No nos desesperamos, no nos desesperamos, no nos vamos a desvocar. Aquí los desesperados, los desesperados son los de la oposición. Fecha de vencimiento para esta gente que anda ahorita, 5 de enero del 2020. Según nuestra Constitución, según nuestro pueblo, según lo que ha venido ocurriendo, el mandato de Nicolás Maduro trasciende al 2020, al 2021, al 2022, hasta el 2025. Hasta el 2025. Mientras tanto, ellos que sigan engañando a su pueblo. Hoy es otro engaño. Yo no sé qué cara van a decirle mañana, no, no pudimos ir para Miraflores. No nos dejaron entrar, tocamos la puerta y no nos dejaron entrar. Porque le mienten a su gente. Nosotros le hemos dicho, hoy, 23 de enero, se levanta el pueblo y mañana, 24, Nicolás Maduro seguirá siendo presidente de la República. Bien, agradecemos al primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello.